¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida o muy buenas noches. Bueno, al Granada le queda solo un punto para estar la próxima temporada en Primera División. Eso genera, pues no sé si miedo, genera ansiedad, genera desconfianza. Es verdad que nunca el Granada ha ascendido a Primera División en la ciudad, en Granada, en Los Cármenes. Ni en lo antiguo ni en lo nuevo. Siempre lo ha hecho fuera de casa. Pero yo al menos estoy convencido que este año va a ser la excepción y que el equipo rojiblanco va a conseguir ascenso el próximo sábado en Los Cármenes ante el Leganés. Le falta solo un punto. Con un punto asciende matemáticamente a Primera. Un equipo que estuvo a punto de cantar ese ascenso el pasado sábado. Un último gol del Levante evitó que eso ocurriera y que esa misma noche la ciudad fuera una gran fiesta. Yo tengo la anécdota de estar preparando el equipo de transmisiones y a la espera de ver qué pasaba con el Levante. Lo tuve que apagar porque no hubo salida, había dado cuenta de que no hubo fiesta de ascenso a Primera División. Pero bueno, yo creo que todos coincidimos en que... A ver, el Leganés no se juega nada. El próximo rival viene con todo hecho. Y el Granada va a jugárselo absolutamente todo. Alguien pensará, sí, también ocurría esto contra el Español y tal. Yo creo que eran circunstancias diferentes contra el Español. Por cierto, no valía el empate, solo valía ganar el partido en virtud de los resultados que se fueron dando aquella tarde. Y en este caso valdría un empate. Aunque habría que analizar exactamente cómo se tiene que gestionar un partido en el que vale un empate. Y a ver cómo se hace todo eso. Por cierto, de cara al partido del Leganés, la locura es absoluta. Absoluta y total. Ahí estamos viendo las imágenes de la celebración de la victoria ante los más de 2.000 aficionados de Granada que se dieron cita en el estadio de Andúba. Que, por cierto, fueron muy bien tratados. Tuvieron libertad absoluta para poder ir y venir por toda la ciudad. Y yo creo que la hostelería mirandesa lo agradeció. Porque fue mucha gente la que disfrutó de aquella magnífica ciudad castellana. De aquella magnífica ciudad burgalesa. Pero esta mañana las colas para la consecución de la entrada de cara al partido del Leganés han sido colas inmensas. Ha habido gente que desde la noche de ayer, desde la noche de ayer, ojo, domingo, estuvo haciendo cola en las taquillas del estadio a la espera de ser abiertas para conseguir una localidad, una entrada. Bueno, hay gente que se incorpora ahora, evidentemente, al olor del ascenso a Primera División. Pero son aficionados muy necesarios porque el Granada y la afición de Granada los necesita absolutamente a todos. Y sobre todo de cara a la próxima temporada, esperemos que sea siempre, por supuesto, en Primera División. El Granada hubiera podido vender en esta ocasión, pues no sé, dos o tres campos de fútbol. Porque, ¿quién hay en la ciudad que no quiera ir a ver ese partido? Gente que no ha ido hace mucho tiempo al fútbol, ¿no? Un par de campos, por lo mínimo. Bueno, vamos a saludar a la gente ya que nos acompaña en la tertulia. Manolo Lina, ¿cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro mucho de verte. Don Miguel Ángel Castillo, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y Don Ismael López, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, esto está casi hecho, Pepe. Lo que pasa es que siempre queda el miedo, porque sí que es verdad que hay muchos que me han dicho, ya, pero es que en casa y tal, el equipo tuvieras que fallar a Pedro, que subiremos, no subiremos. Yo me callo y digo, sí, sí, vamos a subir segura, esperemos que luego no me lo demanden. A ver, yo no espero otra cosa que no sea subir, Pepe. O hay posibilidad de otra cosa. No, no, yo la otra posibilidad no quiero ni imaginármela. Yo lo que sí me imagino, hablando desde el punto de vista técnico y demás, es la alineación que va a sacar nuestro entrenador, Don Francisco López. Porque si la alineación de Miranda de Ebro, en Andúa, yo creo que en fútbol hay una cosa que se llama lógica, en la vida todo tiene su lógica. Sin lugar a dudas, el partido más importante del Granada en la temporada era el partido Miranda de Ebro. Sin lugar a dudas, estamos todos de acuerdo, ¿no? Me imagino. Sí, 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 yo creo que sí, al menos. Si aquí decimos, el primer tiempo contra el Lugo, para mí, para mí ha sido lo mejor que ha hecho el Granada. Si Zaragoza, Brian Zaragoza hizo un partidazo y todo, y lo pusimos aquí, arriba del todo, con todos los méritos del mundo. Y el señor entrenador llega a Andúa y en el partido más importante de la temporada cambia absolutamente la defensa y creo que por primera vez alinea de titulares a Víctor Díaz y al esgetafense Cavaco Silva. Y digo, yo, deja a Brian Zaragoza fuera, y tal y cual, digo, Dios mío, se me escapa algo. El se me escapa algo es que posiblemente él estaba tan absolutamente seguro que el Granada iba a ganar, porque los entrenadores también sabemos cuándo vamos a ganar seguro y cuándo no vamos a ganar seguro. Y ahora, para este partido, estaría ya pensando en el partido que es de la vida y de la muerte contra el Léganes y que lo querrá poner, ¿no? ¿Quieres decir? Hombre, no tendrá más narices, porque no quiero yo que ahora nos dé la sorpresa de poner a Torrente, por ejemplo, de Central para darle... Hombre, pero como va rotando... Yo creo que Paco, a ver, yo te voy a dar la explicación haciéndome un poco... No he hablado con Paco de esto, ni siquiera le he escuchado una explicación. Pero es verdad que de vez en cuando, en las comparecencias, es verdad que a todo el mundo sorprendió un poco el once inicial, Miguel Ángel y Manolo, porque, sobre todo, en el eje de la defensa, porque los demás son más habituales, ¿no? Juego Kini de lateral derecho, bueno, yo con un lateral bastante completo, me lo ha parecido siempre. El centro del campo, vuelve a Sergio Ruiz después de la sanción. Sergio, yo creo que hizo buen partido, está dando buenas frustraciones. En su posición, Sergio Ruiz por Lozano, luego Antonio Puertas y Callejón, Oscar Meléndez en la media punta y arriba Zuni. En lo que más sorprendió fue en los dos centrales. La idea de Paco, desde hace ya algún tiempo, y le está saliendo bien, cuidado, porque Paco coge un equipo, vamos a recordar, un equipo que es incapaz de meterse en playoff y, a falta de una jornada, tiene pie y medio en primera división, eso es así. La idea, equivocada o acertada, es tener a toda la plantilla enchufada. Es decir, que todos sean partícipes de este ascenso, que el vectorio lo tenga absolutamente dirigido a la consecución del objetivo. Y para eso tienen que jugar todos. Con más o menos riesgo, con más o menos continuidad, con poca continuidad en el once inicial, evidentemente, el que más la tiene es el máximo goleador, Zuni, pero los demás, ninguno tiene el puesto asegurado. Manolo. Bueno, también es una política que le ha dado resultado, porque hay otros entradores y otras personas que piensan que lo lógico es poner al mejor equipo que tú tienes y mantenerlo para que coja confianza y que se haga un esquema de juego ya con jugadores que estén ya, pues eso, con la autoestima de que van a jugar, que se sientan importantes. Sí que es cierto que eso hace que haya jugadores que vayan al carro de pescado siempre y que vayan un poquito. Esta opción, si te sale bien, es una buena cosa. Yo creo que hasta ahora las cosas le han ido bien. Hay veces en las que no. Pero hay veces en las que no. Hay veces en las que no le han ido bien. Entonces es un riesgo, la verdad. Sí, pero la competición y los errores de los demás, Manolo, Miguel Ángel, nos han llevado hasta aquí. Es decir, las cosas, si a Paco, la verdad, lo que dice Pepe, en cuanto a ortodoxia futbolística, es cierto, no tiene ningún sentido, que si nos está yendo bien con esto, cambiar de la noche a la mañana algunas cosas parece no muy recomendable. Pero aquí, ¿quién le tose ahora a Paco López si es el entrador que nos tiene ya con pie y medio en primera, Miguel Ángel? La ortodoxia dice que lo que ha hecho está correcto. Los resultados dicen que lo que ha hecho es correcto. Yo estoy de acuerdo con Pepe, perdona. Los resultados, porque sea como sea, como estamos hablando, se cambió de entrenador porque no tenía ningunos visos. El equipo prácticamente estaba jugando con 12 o 13 jugadores, con lo cual esa argumentación que ha hecho me parece fantástica porque estoy totalmente de acuerdo. Que lo que ha conseguido es trabajar psicológicamente con un vestuario y conseguir que tiene 20 jugadores. Y que la alineación, lógicamente, del domingo nos sorprende absolutamente a todos porque el cambio es radical. O sea, cambia absolutamente toda la defensa. Absolutamente toda la defensa. Que medianamente nos gustara más o no nos gustara menos. Pero cuando, a base de que no haya habido fichaje en diciembre. Pero el tema está en que la defensa estaba funcionando medianamente y para este partido lo cambia radicalmente. Porque el medio campo lo ha estado cambiando en muchas ocasiones. Pero yo dije la semana pasada que algo estaba viendo él, que los demás no teníamos esos datos. Bueno, es que la defensa estaba funcionando... No, me estoy refiriendo a que él tiene que ver algo en la actitud de los jugadores, en la evolución psicológica, física, moral. Y en qué mundo está enchufado correctamente. Y de esa forma lo está haciendo. Porque es que además, para colmo, los cambios de esta semana, o sea, los cambios de este partido, también lo ha clavado. O sea, ha clavado perfectamente los tres cambios realizados, también lo ha clavado. Con lo cual, él tiene una serie de datos y unas informaciones que nosotros no tenemos. Ahora, Isma, Pepe dice, en virtud de estos cambios, ¿a quién vamos a poner el sábado? Porque el sábado tiene una papeleta. Y Isma, el sábado tiene una papeleta. A mí me da igual quién ponga, pero que haga ese punto o que los otros fallen. Que ya te digo, yo no sé si necesitará ni el punto, porque los otros... Si el plante falla... No, 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 hay una situación peligrosa. Prohibido perder, ¿eh? Prohibido perder. Porque se puede dar una circunstancia. Si me ponéis la... Un momentito, Isma. Si me ponéis la tabla clasificatoria, es decir, un pérdido. De todas formas, tampoco subió porque el Alavés también ganó, ¿no? O sea, no solo por el Levanten y por los dos. O sea, uno u otro no hubiera subido. A ver, una derrota del Granada le pone en primera división. Simple y cuando el Levante no le gane al Oviedo. El Levante juega en casa, ¿eh? Cuidado. Como el Levante gane en casa al Oviedo y el Granada pierde el partido ante el Leganés, que yo lo veo altamente improbable, ¿vale? El Granada se queda afuera. Bueno, y que Las Palmas haga por lo menos un empate, quieres decir. Hay igual, hay igual. Pero si hay empate, Las Palmas nos tiene ganado a la Verás y nos supera. El Levante nos tiene ganado a la Verás. Si gana al Oviedo, nos supera. Pero que Las Palmas tendría que hacer por lo menos un punto. Si pierde también Las Palmas, tal como. Sí, hay igual. Pero si el Alavés gana, también nos gana. No supera. Si el Granada pierde. Claro, se pone el Alavés con 73. Si el Alavés necesita un punto como. O sea, subirían a la Verás y Levante y se quedarían Las Palmas y Granada afuera si ganaran uno y otro. No, no, la clave está en el Levante. Si el Levante le gana al Oviedo, ¿vale? Le obliga al Granada a conseguir como mínimo un punto para subir directamente. Totalmente. Sí, necesitamos como mínimo empatar. Pues. Y solamente una cosa, diciendo sobre la alineación de antes. Yo creo que siendo el último partido, un partido importante en el que la afición, de alguna forma, va a agradecer a los jugadores el ascender a Primera División. Yo creo que el equipo debe ser el equipo que más o menos consideramos todos que ha sido titular. Entonces tendríamos que dar otro cambio de juego y volver a meter a Ignacio Miquel y a Miguel Rubio, que son los que mandan al centro de la defensa. Es un premio a todos esos jugadores que han jugado. Vamos a ir al centro, al medio de la cuestión. Vamos a ir al medio de la cuestión. Vosotros entrenadores de fútbol, ¿llegáis a una final de Copa del Rey y dicen no, vamos a ver, como estos no han jugado apenas, está toda España viendo aquí la final, el Rey, y le va a darle una medallita, voy a sacar a los... ¿Alguno de vosotros como entrenador haría eso? Sacaría a los que considera mejor equipo. Ahora bien. Sí, pero lo he hecho esta semana, y la semana pasada. Es que vamos a... Mira... A mí también me ha resultado extraño la inclusión de Callejón, por ejemplo. Vamos... No, eso no es extraño. Vamos a ir al medio de la cuestión. Es decir, y como siempre el malo de la película voy a ser yo ahora, ¿es incierto que el mirandés coge dinero en caso del ascenso al Granada? ¿Es incierto? Sí, yo te cuento la información. Lo sabemos. Venga, eso nos va a ayudar a... Yo te pongo la información. Pues si le llega a meter las dos. ¿Cómo? No, no, pero también, no, no, yo doy la información de la que dispongo. Es incierto que qué, a ver... No, no, espera, 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 espera. A ver, a ver, yo os doy, pero vamos, antepongo una cosa, que yo creo que el mirandés al final se lo puso complicado al Granada. Hombre, y la dos para la que hace. Ayer meten un golazo, meten un golazo en el minuto 57, que empatan el partido, y acto seguido, acto seguido, hay una jugada que tiene que sacar bajo, tocando con la pierna, Andrés Ferreira, para evitar dos ganas del mirandés. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Que ellos lo pusieron muy complicado, lo que pasa es que el Granada también se aprovechó de ciertos errores defensivos de ellos, para... De la tarjetita roja, los 24 minutos, con 19. Menuda ayudita, con 19. Pero bueno, a ver, el Granada, según mis informaciones, paga millón y pico de euros este verano por el traspaso de Víctor Meseguer, jugador del mirandés, y antepone una cláusula, que es cierta, esa cláusula es cierta, si la tengo contrastada informativamente, que en caso de ascenso de categoría, el Granada, eh, añade una cantidad más, entre 500 y 700 mil euros aproximadamente, al mirandés, en ese caso. Se da la paradoja, o sea, la circunstancia, de que llegamos a la penúltima jornada, el Granada está para subir, y bueno, y el mirandés, pues no se juega absolutamente nada. Yo no creo, de verdad, que haya, porque el mirandés ya había cogido ese millón y medio, fijo, millón 600, millón 700, por el traspaso de Meseguer, o millón 300, es decir, lo que había, lo que tenía que recoger era 500 o 700, en caso de ascenso de Granada, creo que son más 500 que 700, en caso de ascenso. Bueno, a mí no me parece una cantidad, Pepe, de condiciones, sinceramente. Y además, que el propio equipo le va a dar a los jugadores por perder, por dejarse perder. No, 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 es cierto que estaba ahí, es cierto que estaba ahí. Miguel Ángel, estamos hablando, nosotros siempre venimos aquí a dar la máxima información. Sí, la información es que nos ha sacado una alineación que no nos ha gustado, pero que ha ganado un partido, después de dos alineaciones buenas. Miguel Ángel, yo te estoy contestando para la alineación del próximo sábado. Pero ahora estoy en la situación, Ismael, me da igual. Después de dos partidos súper importantes que se han ganado, con dos alineaciones totalmente... La que haga parece que va a ser buena también. Efectivamente, la que haga va a ser buena. Y si no lo va a hacer con toda la conciencia de querer poner lo que él cree que están mejores para conseguir, como mínimo un pulso. Hasta el momento, Paco, me juego lo que quieras a que es... A que va a poner el tiempo para perder. La alineación del domingo en Andúa no se va a parecer, otra vez, toda la defensa cambiada, la otra, pero si al final es lo mismo. Yo lo único que pretendo decir es darle información a todo el mundo. Imagínate a tu presidente, el presidente Larios, o al presidente el otro, el otro, Miranda de Euro, o yo mismo, 700.000, un millón de euros, es el 15 o el 20% del presupuesto del Mirandés. Que seguro que no ha habido... Perdona, perdona, que no ha habido nada. Seguro, seguro que no ha habido nada. Estamos poniendo un hack el prestigio de un equipo por una situación en la que creo que tiene que ser pulso y aparte. Vamos a otro análisis un poco más... Nos gusta más o nos gusta menos la alineación del domingo, pero lo que es cierto es que traemos los tres puntos. Menos más que vayan a Zaragoza, ha renovado, ha renovado, porque vayan a festivales llevados todo el año a Cuentagota. Ahora mismo todo lo que toca Paco López lo está convirtiendo en oro en este Granada. Escúchame, escucha, mira, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa que me he molestado en obtener datos. De los últimos cinco partidos de segunda división y cuando tú decías la mejor liga, la mejor segunda división de Europa. La mejor liga de Europa, lo digo yo, que es la mejor liga de Europa. Por la competitividad y por el interés que tiene una liga muy competida desde el último clasificado que se está jugando el descenso con el primero. Pero por el equilibrio que hay entre todos. Porque a nosotras nos coge el Barlin, el inglés, perdona, estoy hablando de segunda división inglesa. Es verdad que allí hay 24 equipos, 101 puntos. Al segundo le ha sacado 11 puntos y el segundo, al tercero, le ha sacado otros 10. Pasta y hay para ir y tomar. La calidad son 24 equipos. Nosotros aquí lo que sí tenemos, y por eso mi teoría del milagro de Fray Leopoldo y la Virgen de la Angustia, y lo vuelvo a repetir, es la primera vez, es la primera vez, en la segunda división creo, y lo podéis investigar, que efectivamente, como tú bien dices, llegan dos, tres, cuatro equipos prácticamente empatados. Y es la primera vez en la historia que en los cinco últimos partidos, como mucho, han ganado dos partidos de cinco, los líderes, los que están aspirando a subir. El único equipo, el único equipo que ha ganado cuatro partidos de cinco es el séptimo clasificado, que es el Oviedo. Y de ahí, y el Oviedo ha hecho, y con el entrador que tiene, que amarra, que lo fija, todo bien, yo es una de las esperanzas que tenemos, que tengo para decir, el Levante no le va a ganar. El Granada de este año, que además jugaba con un mirandés que no tenía nada en juego, lo más normal es que el Granada ganara. Pero, ¿qué tenía el Granada con el Lugo? ¿Qué tenía el Granada con la Ponferradina? Sí, lo ha ganado. Perdona, no, no, con el Lugo fuera. ¿Qué tenía el Granada con la Ponferradina? Que teníamos que estar en primera vez un mes. Pero la Iba era el otro día, no pudo ganar el Sporting. Eso te lo puedo comprar. Pero teníamos que estar hace un mes, porque ahora estamos en esta situación. Es que se ha hecho lo que se tenía que hacer, sí, pero si a lo mejor hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer hace un mes, no estaríamos ascendidos. Lo de casa ha sido algo espectacular y fuera de la norma, lo de casa, contrarrestado con lo de fuera. Miguel Ángel y Pepe, cuando el estudiante ya tiene, antes cuando recogíamos la facultad, cuando tiene ya la papeleta en la mano del sobresaliente, Pepe, ya no le pregunte si ha estudiado más o ha estudiado menos. Tiene el sobresaliente. No, 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 y además fíjate, hablando de la defensa, resulta que va a ser la segunda defensa con menos goles, Pepe. ¿Cómo, cómo? La segunda defensa con menos goles de la categoría es la de Granada, en contra. Creo que si no me equivoco tenemos 30 goles. Me parece, querido, me parece que, te lo voy a decir exactamente. 29 tiene alguien, no sé cuánto, 30. La semana pasada, no, el año pasado, el Alavés o el Eibar, perdón, no sé cuál de los dos, en la última jornada, lo mismo que esta jornada, estaba ascendido prácticamente y ascendió el Valladolid. La estamos perdiendo, que vamos a subir la próxima semana a Primera División, no podemos estar. Yo, sinceramente, repasar el camino de cómo llegamos a Primera División. Lo haremos, lo haremos. Lo haremos más adelante, pero, sinceramente. Pedro, lo que tienes que decirle a Pepe, Pepe, calienta que sales, que tenemos la comida, cena que tienes prevista, calienta que sales, Pepe. Eso es lo que te puedo decir yo a ti. Yo ya estoy en la banda. Yo ya estoy ahorrando, Ismael, porque... Bueno, si te... Escucha, si tenemos que hacer un bote, lo hacemos, pero ahí vamos a estar, Pepe. Me queréis escuchar, por favor. Este año el equipo ha tenido varias virtudes, Manolo, Ismael. Virtudes indagables que no lo han tenido los demás. Hemos tenido un goleador absolutamente... ¿De más de 20 goles que tiene que tenerlo? No, no, pero que últimamente, si no lo hace, los da. Interviene de manera directa en la consecución de los goleadores de más. Esa es una pura raridad. El otro día, desde los centros de Carlos Neva llevan goles. Y llevan goles de Antonio Puertas que llevábamos esperándolo durante toda la temporada. Y por fin ha aparecido su fuente de goleadoras. Pero eso no ha sido una virtud. Esto ha sido que ha aparecido en el momento justo. Pero Antonio no ha tenido, porque no le han dado su sitio, el rendimiento ni esperado. Bueno, igual, pero la temporada tiene 42 jornadas. Si aparece en la 41, bienvenido sea. Pues ya está en el momento en Puertas. No sé cómo está la lista de goleadores. ¿Me la podéis poner, por favor? Si están amables. El caso es que, bueno, que esa lista ya empieza a moverse y tal. Y luego, para colmo, aparece Brian Zaragoza para ponerle la guinda definitiva al pastel. Antonio tiene ya cuatro goles. Uno de los cuales ha conseguido en Copa de Reyes, ¿verdad? Esos números... Pero, bueno, la verdad es que hay una gran diferencia entre el máximo ganador y los demás. Pero bueno. Pedro, sin lugar a dudas, y ahí le voy a dar el apoyo a Ismael. Sin lugar a dudas, la cifra demoledora y absolutamente significativa de esta temporada es que el Granada ha jugado 20 partidos en los Cármenes, 20, ha ganado 16 y ha empatado 4. Lo demás, ni Paco, ni el otro, 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 ni el otro. Esa es la puñetera, ¿verdad? Porque el público, lo mismo que va a hacer el sábado, el sábado vamos a llevar al Granada, si hay que tirarse allí y que me perdone la tele y lo que sea, a meter goles, nos vamos a tirar al campo a meter goles. O sea, que el Granada tiene que ganar, que tiene que ganar, independientemente de los inventos, de las alineaciones, de esto. Y lo va a hacer. Que es que me he dedicado a sacar datos, es que es absolutamente increíble que el siguiente, Las Palmas, en casa ha ganado 9. Han sido los mejores visitantes, ¿cierto? Y sin embargo, como visitantes, y nosotros, fuera de casa, somos los peores, pero, Teila, hemos ganado mejor arriba, pero hemos ganado en casa. Y sí, no, no, es que... Si todavía más pepe eso, lo que abunda, toda esa estadística, sobre todo de jugar en casa, lo que abunda es que no debemos de tener miedo a este sábado... Desde luego, en los partidos de casa. ...puesto que si nunca hemos perdido en toda la liga... Pero Ismael decía que... Que era insostenible. Era insostenible. Era insostenible, bueno, decidme si conocéis otro equipo, yo no conozco otro equipo en otra liga que haya... Que no haya perdido en todo el año en su casa, no conozco ninguna historia para parecer... Perfecto, hay equipos que lo han hecho. Y que me alegro que sea el Granada y que lo cumpla y no está en esta. No, pero hay equipos que lo han hecho. Yo no lo recuerdo, yo no lo recuerdo. El equipo que se llevan años, años sin perder en su fútbol, años, no una temporada, sino varias temporadas que han estado. Ni siquiera el City lleva el City veintitantos partidos sin perder. Pero hay equipos que lo han hecho, lo han hecho. El Maracena, dos temporadas consecutivas con don Miguel Molina de prensa y Beppe de entrenador. Y otro que yo conozco, dos temporadas. Apareció Brian Zaragoza en la segunda parte, marcó un golazo para certificar la victoria del Granada. Bueno, en definitiva, muy feliz y contento. Paco López, el técnico, hablando de la victoria de su equipo y de que el ascenso no está ya conseguido, pero está muy cerca de poderse lograr. Vamos a ver lo que dijo Paco. El equipo ha estado muy bien desde el primer minuto, en un campo muy difícil contra un rival dificilísimo, que juega muy bien, que con balón es un equipo muy peligroso. Aquí, en su campo, se ha hecho muy fuerte. Para los rivales, en general, es muy difícil. Por eso tiene doble mérito nuestra victoria de hoy. Yo dije que en el banquillo no quería transistores, no quería noticias, pero era inevitable. Era inevitable. Teníamos al público que nos iba prácticamente cantando todo lo que iba pasando. Y ya te digo que una pena, porque hemos estado algunos minutos en primera división. Pero bueno, ahora que hemos hecho nuestro trabajo aquí, en Anduba, y ahora hay que rematar la faena, lógicamente, en nuestro campo la semana que viene. La victoria, repito, para mí es muy importante, no solamente por las consecuencias, lógicamente, sino como se ha hecho. Porque aún jugando con un jugador más, el equipo creo que ha sabido manejar el marcador, ha sabido manejar esa superioridad, ha tenido el control en todo momento. Y bueno, ya te digo que en ese sentido hemos hecho nuestro trabajo y nos vamos muy satisfechos. El vestuario, pues estaba contento, muy contento, sinceramente, porque, vuelvo a repetir, que nuestra misión hoy era ganar, era nuestra obligación. Para tener muchas opciones del ascenso, dependemos de nosotros y, lógicamente, está contento, no puede ser de otra forma. Hubiese estado mucho más contento si se hubiesen dado los resultados que creo que ha sido al final. Y lo de la gente, increíble, yo, la piel de gallina, o sea, espectacular una vez más. Es que esta gente se merece todo, es que se merece todo. No, le estaba diciendo a Miguel Ángel, muy contento Paco López, como fue de otra manera, además absolutamente merecida, porque él ha hecho un equipo mediocre y perdedor en la etapa de Caranca, a ser un equipo ganador. Y a tenerlo ya a pie y medio en primera división. O sea, las cosas están claras, ¿no? Es que Caranca no era tampoco de lo iluminado. Y Paco López ha sido un tío coherente, normal con sus ideas y que no ha estado... Sí, que con unas estaríamos más de acuerdo con otras menos, pero que al final tiene el equipo arriba. Equilibrado, sin palabras, nunca ni una palabra fuera de tono. Que ha sabido estimular a la gente, como decir, que yo no soy de esa opinión de tener a todo el mundo enchufado, pero no con la inestabilidad de entrar y salir en la alineación. Yo no soy de esa línea, por ejemplo. Pero sin embargo, a él le ha salido bien y todos se lo aceptamos y lo respetamos. Ha sido su idea para este vestuario. Pero con la prensa, con la afición, con la afición ha sido generoso de más. Yo creo que ha venido a hacer cosas con lógica y la lógica le ha dado la razón, como no podía ser de otra forma. Ha sido un equipo súper brillante en casa, el Granada. Muy brillante. Que no ha perdido en toda la temporada. Muy brillante. Como norma general no ha sido brillante, pero ha sacado los partidos delante. Pero ¿quién brilla en la segunda? Eso es otra. Exacto. No brilla. Exacto. Había momentos de las palmas. Había momentos de Cartagena. Hemos visto otros equipos como más superiores. El Eibar ha dado gusto verlos jugar al Lugo. Sí, sí. Pero menuda pájara ha pillado todos esos al final. Al Huesca. Al Huesca ha sido un equipo que me ha gustado verlo en determinados momentos. O sea, hay rachas, pero de principio a fin nadie, porque es una categoría muy complicada. No, y porque aquí también hay que reconocer que también, como en todo en la vida, necesitamos ese puntito de suerte, ¿no? De suerte, obviamente. Ese puntito de Frailopoldo, Virgen de la Angustia, afición. Porque recordad que aquí hay varios partidos que lo hemos tenido perdido hasta el último minuto y se ha empatado. Sí, pero eso le pasa también a todos, ¿eh, Manuel? Ya, pero tengo que decir que aquí, sobre todo en casa, en casa hemos tenido muchas situaciones de ese tipo. Pero al final, en el fondo, es que estamos ahí, que dependemos de nosotros. Y que la estadística nos dice que lo normal, si seguimos el planteamiento, es que como mínimo vamos a empatar. Con lo cual es lo que nos suele... Bueno, tenemos que ir a una... Es que hasta el Ibiza... Perdóname, perdóname, Pepe. Es que tenemos que ir a una pausa y a vuelta de la misma vamos a ver también lo que han dicho los jugadores de Granada, una vez finalizados el partido de Andúa. Y vámonos con Dentadén, con un amigo Pavo Grande, su inmobiliario que tiene en la calle a la mar. Vámonos a bordo de nuestro Hyundai de Esporatomoción, con Clínica Escandón, que lo tiene, es una clínica especializada en el hombre, porque al hombre nos gusta vernos bien, como natural, como siempre. Y vámonos con Motor 2 Jeep Avenger. Si quieres conocer un mundo lleno de libertad y aventura, pásate por Motor 2 y conoce el Jeep Avenger 100% eléctrico. Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes. 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda, está ante la operación económica más importante de su vida. En esto, yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y, por supuesto, nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. En Hyundai te llevamos del presente al futuro. De la seguridad de la conducción asistida al progreso de la robótica. Hyundai potencia tu mundo. Gama IONIQ 100% eléctrica. Elige conducir el coche del año en el mundo. En Granada tienes la primera clínica médico-estética que piensa especialmente en el hombre. Disponemos de aparatología y tratamientos de última generación. Tratamientos integrales para el hombre. Injerto capilar sin límite de unidades por solo 2.900 euros. Con un diseño adaptado a la fisionomía del paciente y seguimiento posoperatorio incluido en el precio. Rejuvenecimiento facial con lifting sin cirugía. Corrección de arrugas de expresión. Modelación muscular y eliminación de grasa localizada. Recupera ese aspecto que deseas. Clínica Scandón. Tecnología e innovación al servicio de tu belleza. There's a world full of freedom and adventure, but you can't explore it sitting on your couch. You have to go out and live it for real. The new 100% electric Jeep Avenger. Built for the real world. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver lo que dijeron los jugadores una vez finalizado el partido. Los jugadores que nos han llevado ahí a estar a las puertas de la primera división. Un partido muy importante, con mucha tensión. Pero bueno, la verdad que viendo toda la cantidad de gente que se ha desplazado hasta aquí, hasta Miranda, pues hemos jugado como en Kansas. Y agradecerles este viaje que han hecho, que nos han apoyado en todo momento. Y obviamente esta victoria va por ellos. Pues igual que hoy, sabemos que es una final, que coincide que si ganas el partido estás en primera división y también puedes ser campeón. Así que esperamos afrontarlo, igual que hemos hecho todos los partidos en casa. Desde aquí hacer, aunque no hace falta un llamamiento a la afición, porque sé que van a estar con nosotros. Un día que hace falta que esté todo el mundo con el equipo, la ciudad enganada y obviamente intentaremos ganar para ser campeones y dedicárselo a ellos. Un partido diferente, un partido que teníamos que ganar. Se ganó y nada, la suerte no nos ha acompañado hasta el final. Pero bueno, feliz por el equipo, feliz por la familia que tenemos dentro de ese vestuario y nada, queda un pasito más. Nada, que muchísimas gracias, que se sienten mucho cuando están con nosotros y que nada, que los esperamos el sábado ahí. Ahora seguiremos hablando de la afición de Granada porque esa sí que no va a fallar nunca. Y si alguien no va a fallar el sábado, va a ser la afición a las nueve de la noche comienza el partido y estarán todo el día. Bueno, llevan toda la semana, llevan todo el año ahí detrás del equipo, animándolo y siendo un factor clave para pensar este año en este final. Tan magnífico y tan maravilloso hasta ahora. Hacemos una pequeña pausa, tenemos que ver también los goles del Granada femenino 2-0 Osasuna. Es que además el Granada está fenomenalmente bien porque su primer filial, el recreativo de Granada, venció a domicilio en Utebo el primer partido del pleito de ascenso a la primera federación. Y bueno, en la antesala de lo que va a ocurrir el miércoles para el Covid-19 también, último partido de liga frente al Juventud de Badalona, con la vista puesta en lo que haga el de nuevo campeón de Europa Real Madrid que recibe en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid al Real Betis. Así es que todo eso es lo que tenemos ahora ya, a la vuelta de la esquina. Una pausa y contenemos de inmediato. No se vaya. Lo último, no, le estaba diciendo a los compañeros que todos los ascenso a la primera federación, tal vez que alguien me indique otro dato, por ejemplo, fuera de lo que me... Bueno, pues este va a ser el primero. Eso es, que la estadística está... Cuidado, esta estadística está para romperla, en el sentido de que este año se va a subir. En los cármenes a primera división. Y luego ya analizaremos cómo ha sido la cosa. Y luego ya veremos, cuando se esté en primera, qué equipo se hace para la presentación de Madrid. Pero eso ya será harina de otro costal. Y a Pepe, solamente aportarle un detalle, yo sé mis informaciones, Paco López, en caso de ascenso a primera, tiene contrato con la Granada, con lo cual lo vamos a tener entrenando a Granada. Y el director deportivo también. Y el director deportivo también. Y el director, en general, también. A ver, no, pues es que objetivamente se ha conseguido el objetivo de primera división y sigue todo el mundo. Difícil objetivo, es que esto de bajar y volver a subir en un año es dificilísimo. No, te digo una cosa, tú sabes lo que le pasa a los equipos habitualmente, además que vienen de Europa, que se vayan a la segunda vez, a primera federación. Eso lo ha ocurrido, Manolo, a muchos equipos, no solamente a este, a muchos equipos. Es decir, que es que caen a plomo y se van al garete. El señor fue el último de la hebra de hace, ¿verdad? Claro, es decir, que lo han tenido muy complicado. Luego ya se puede analizar toda la historia, ¿no? Lo han tenido muy complicado recoger un derribo, una casa que se cae. Es decir, que es que lograron en tan solo un año llevarla de Europa a segunda división. Y esta gente ha parado el golpe, desde el director general, al director deportivo, a Paco López, que ha rehecho una situación que no pudo resolver Aitor Caranca. Y desde, bueno, la presidencia, los asesores, todo el mundo. Cuando los objetivos se cumplen, Manolo, todo el mundo es bueno. Cuando se asciende es el éxito, es lo que pretende. Y más si se asciende de forma directa, porque habría que recordar que hubo un momento de la liga que firmábamos todos jugar los play-offs. Totalmente. Porque no teníamos claro cómo estaba el equipo. No, sí lo teníamos claro, lo teníamos muy claro. Sí, pero no están jugando a los play-offs. Están los primeros y posiblemente sean de ascenso directo de primero. O sea, que tienen su mérito y hay que... Vamos a ver. Hombre, hay mucho miedo. Mucha gente que, bueno, puede creer en la mala fortuna, los maleficios. El Granada en casa, la verdad, es que ha tenido muchas ocasiones en las que el equipo... Bueno, pues la ha pifiado y tal. Pero ya sería pifiarla muy grande. Es decir, ante un Legana que no se juega nada, perder el partido, yo sinceramente no lo veo. Pero hay otra cosa para echarse a temblar. Es decir, si en buena lógica ascendemos Granada y Las Palmas, imaginaros las dos eliminatorias, a la vez Albacete e Ibar Levante. Es que eso es un suicidio. Es que es increíble. Es que va a ser imposible los tres equipos que se van a quedar fuera, fuertes, con un presupuesto también importante, que han estado tocando... Eso ya sea el problema de ellos. Pero quiero decirte que las eliminatorias esas van a ser para verlas. Pero cuando tú estás en una eliminatoria, como puede estar, no sé, alguno de los equipos que has dicho, que en ningún momento... El tema están solo los cuatro equipos que ahora mismo están en posición de acceso. Eso, cambiar la psicología de no ascender directo a pasar a la promoción, eso va a ser un choque... Tenemos que ver el podio de Miranda, un podio que he elaborado con todo el cariño del mundo. Ya saben que intento ser siempre benévolo y que tiene, en este caso, un medalla de oro que no puede ser otro que Antonio Puertas, que ha aparecido marcando goles, que al equipo lo necesitaba muchísimo la aparición de este goleador. Últimamente está mucho mejor Antonio y la verdad es que está mereciendo la titularidad como realmente la ha conseguido y se está, bueno, ya erigiendo como un hombre más o menos fijo, ¿no? Aunque con Paco yo creo que no hay nadie fijo, pero bueno, casi nadie fijo salvo Mirtu Zuni, pero bueno, está ahí cada vez más fijo en esos potenciales. Vamos a ver el podio, si es posible. Ahí estamos. Con Antonio Puertas como medalla de oro, como el líder de ese podio. con Mirtu Zuni y con Mirtu Zuni en la segunda posición. Parece que Mirtu siempre es un hombre que está ahí para echar una mano. Y con... Brian Zaragoza en el 3. No, junto con Mirtu... No, pero es que yo junto con Mirtu había puesto a Brian Zaragoza, que no está ahí. Correcto. Porque no vea que... En la plata, considerenlo así, ¿eh? Consideren a Mirtu Zuni y a Brian Zaragoza. Y luego como bronce a Carlos Neva, de su posta salieron los dos centros de dos goles, ¿eh? Es que, fijaros, un detallito. Llámale como quieras. Pedro, un detallito. Cogemos el gol que le hizo Brian Zaragoza al Lugo. Sí. Cogemos el gol que le hizo Brian Zaragoza al Mirandés, lo ponemos en un vídeo y lo tiramos al Mirandés. ¿Y alguno más que ha hecho? ¿Con quién fue otro...? No, tres, cuatro goles, para que no sea una casualidad. No, no, perdona. Yo me refiero a una diferencia de seis días. Por favor. Por favor, por favor, por favor. No, yo también soy de Brian, ¿eh? Yo creo que Brian debería tener este equipo un puesto seguro. Con continuidad, si alguien no ve que ese es el próximo jugador de ese gligrante de la Liga Española, que ya no los hay, que con Joaquín se retira el último, yo no tengo ni idea de fútbol, que también es probable. Que también es probable. Bueno, pero hay muchas cosas. Psicológicas, momentos. Ah, ese chico es una estrella. Que no hemos puesto un partido 90 minutos y no está. Me da igual. Bueno, yo lo que digo es que Brian Zaragoza es el futuro. Eso está clarísimo y que está muy bien presente. No es presente ya. O sea, es el futuro próximo, muy próximo. Pero cada uno sabe lo que hay. Miguel Ángel, estamos hablando antes que al ser Vinicius Junior, llegó al Madrid y muchos decíamos, pero ¿cómo juega titular un partido y otro? Y era una cabra loca. Y no marcaba un gol ni al arco iris al principio. No marcaba un gol ni al arco iris. Y en el Madrid le dieron una titularidad y la siguiente, la siguiente, la siguiente. Hasta que lo han hecho el número uno mundial. Con continuidad a este tipo de jugadores necesitan una continuidad que no ha tenido. Brian ha tenido mala suerte. De mala suerte no. Ha tenido discontinuidad. No existe la mala suerte. Que quieren que un partido lo ponga titular, lo resuelva como otras veces. Escúchame. Que juega a media hora. Escúchame, Ismael. Dentro de la política que lleva a cabo Paco López en este equipo, Brian ha tenido mala suerte. Solo que le ha salido bien. Verá, Brian ha tenido mala suerte de encontrarse en un callejón en su puesto. Nada más. Ni más ni menos. Ah, bueno. Bueno. Que injustamente ha tenido muchos más minutos de los que debiera. Son compatibles. A ver. Porque todavía está la filosofía del fútbol, que los jugadores de sus 23 necesitan, y que hace poco estaba en segunda federación. Y que necesitan más experiencia y más bagajes. No le ha venido mal entrar poco a poco también. Lezama, le expliquen todo esto en Lezama. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ojo. Pero lo que es totalmente correcto y estoy totalmente de acuerdo contigo, no es lo que pasa en el resto del fútbol. En el resto del fútbol sigue siendo una universidad. Pero cuántos jugadores brillan. Y en el Barça un Gabi, un Pedri. Totalmente. Eso han hecho dos partidos y han dicho, a jugar, pero tal. Y el mundialista y tal. Con dos partidos que dijo, ostras, este chaval. Que pasó de tercera a primera edición, ¿no? De un Julio a un Julio, ¿no? O sea, hay cosas en las que pasan en el mundo del fútbol. Yo estoy muy de acuerdo, pero hay otras en las que no. Porque hay gente que ve los que brillan con claridad. Y Brian ha llegado brillando de una forma muy clara. Y el que no lo quiera ver, no sé qué razones tendrán. Sí, pero a mí me da la sensación que con independencia de que, en fin, hay otros que deban jugar más o menos. Pero Paco lo está llevando bien, ¿eh? Porque hay veces que Brian ha salido de inicio y no... Habría que preguntárselo a él. Esta semana, después de la semana pasada de titular, que le ha puesto de suplente, cómo ha hecho que salga y salga como motivado y haga ese gol con toda la seguridad del mundo. Hombre, porque nadie se niega a hacer su trabajo cuando pueda hacerlo con esa brillante edición y todo eso. Pero que esto de esta rotación en las alineaciones que comentabais antes, que yo he dicho que yo no soy tan partidario de tantísima rotación de esa inestabilidad o incertidumbre que tienen muchos jugadores para saber si van a ser titulares o no. Que Manolo lo ha dicho con muy buen criterio. Hombre, es que entonces no hay ningún jugador que tenga, desarrolle esa confianza necesaria para rendir especialmente a la gente de talento. Que le pregunten a Brian Zaragoza si ha estado cómodo y a gusto en todo el año, habiendo demostrado lo que ha demostrado, con esta dinámica de alineación. Al final estamos hablando como el caso de Paco López, Manolo. Al final, sea como fuere, Brian Zaragoza ya es un hombre importante en el Granada y ha llegado a ser figura. Un hombre importante que apenas ha jugado como titular. No, no, pero ha llegado a ser figura en el Granada. Por mérito propio y a dos ratitos. Lo han llevado bien. Pero no, no, es inexplicable que el figura del Granada, el único que vale pasta, no juegue. Es inexplicable. Yo creo que también ahí va un poquito por el histórico que ha tenido Brian. Brian ha sido muy efectivo saliendo de la segunda parte y ha hecho el gol en la otra parte. No hay jugador que te lo acerte, Manolo. Sí, pero es joven, tiene que aprender que a veces no tiene que tirarse sino seguir la jugada que tendría muchas más consecuencias que la falta ahí atrás. O sea, son detalles que creo que él irá aprendiendo. Pero si tú coges la estadística... Él va aprendiendo. Él dice que cuando lo saco faltando 30 minutos me resuelve los partidos. Si lo saco desde el principio... Creo que no es la conclusión correcta en mi forma de verlo. Gaby también apareció y le han dicho... Mira, yo te digo una cosa. Para mí, Ismael, Brian Zaragoza va a jugar mejor en primera que en segunda. Claro que sí. Claro, sin lugar a dudas. Si lo ponen a jugar... Es que a lo mejor Gaby lo hubieran tenido más... No, no, pero es que además a lo mejor Gaby y Pedri lo hubieran tenido más difícil en segunda. En primera división yo he tenido... Yo he tenido... Yo he estado en esa situación. Además como en 23, 24 llegué de esto después de brillar en segunda división haciendo lo mismo que él. Y cuando en primera división, en el primer partido, en el Bernabéu con Mitchell Salgado, dice, de todos los que yo me dejaba atrás con todas las bicicletas... La bicicleta cada vez que voy a centrar ya siempre le dan el balón. se empiezan a complicar las cosas pero yo desde luego tengo muchísimas ganas de verlos, porque yo creo que es el nuevo Joaquín tendrá otros compañeros también tendrá otros compañeros no tendríamos otros muchos compañeros no digo el año que viene ¿tú crees que va a hacer un gran salto cualitativo? Pepe, es que no tenemos tiempo Recreativo de Granada, victoria a domicilio en Utebo, primer play de ascenso a la primera federación y victoria por un gol a dos, de los de Juan Antonio y Milla que están haciendo un final de temporada fantástica, mira Samu el gran goleador del Recreativo ¿cómo se adelanta? a la defensa, observen qué rapidez y qué potencia y por arriba ante la salida del guardameta a dios, a dios, a dios, a dios la velocidad, minuto 15 de la primera parte ahí está, el empate, después de una falta en ese barullo observen bueno, el campo de hierba artificial las multirrayas, esas horroroso bien el empate a uno pero en el segundo periodo llegaría el gol de Juanma observen, vaya golazo madre mía cómo saca la pierna cómo arma el fusil eso es un pompazo un auténtico golazo en la recta final del partido observen, eh toma, por arriba vaya golazo importantísima la victoria también primer partido del periodo de ascenso a la primera división femenina del fútbol español del Granada femenino 2 a 0 frente a Osasuna los dos goles conseguidos por el conjunto de Royer la mesa ese 1 a 0 minuto 10 de la primera parte el tanto de Alicia la portero de Osasuna quiere que la fichemos también y Laura Pérez haría en el segundo periodo el 2 a 0 observen ahí está de disparo cruzado minuto 81 de partido la semana que viene daremos en esta casa el partido de vuelta entre el Recreativo y el Utebo y bueno va a ser un partido que tiene de haber pues tendremos al Recreativo a las puertas Manolo y Miguel Ángel del ascenso a a primera federación y sería importantísimo subir el Granada de categoría y que el Recreativo también la acompañara en otra categoría se juegan y el ascenso con el Depor era el vencedor del Depor del Depor castereño pero ese no es el femenino es el femenino estamos hablando del Recreativo de Granada vamos a ver cómo le van las cosas vale bueno dicho eso María Pérez en los europeos de Praga ha conseguido el récord del mundo en 35 kilómetros marcha la marchadora de Orce que ha conseguido una marca extraordinaria en esos europeos de Praga nuestra marchista corredora de marcha por excelencia ahí tenemos a María Pérez consiguiendo ese tiempo 2.37.14 en los europeos de Praga en los 35 kilómetros marcha enhorabuena María claro que sí bueno si no quieren ustedes nada más que siempre hay algo que decir Antonio Ismael a Pepe a Pepe le habías dejado con ganas de decir algo adelante Pepe como no ha dicho nada dejadlo que hable por favor no lo que quiero decir no te matas con él que no sí ya verás ya le voy a dar un riñazo que esta semana nos vamos a celebrar el ascenso del Granada ah magnífico eso seguro bien Pepe eso seguro ya está vamos ahí Pepe nos vamos a ir a casa te voy a decir una cosa hay mucho miedo en la calle yo creo que a ver hay que estar tensionado Miguel Ángel hay que estar concienciado Manolo de que todo el mundo tiene que animar todo el mundo tiene que estar ahí el equipo hay que darle ánimo también hay que darle seguridad porque oye los partidos no son fáciles a ganarlo lo que parece claro y ya lo veremos durante la semana es que no se debe salir a empatar hay que salir directamente a ganar y a partir de ahí bueno a ver lo que nos encontramos y aquí vamos a jugar con uno más porque es cierto que la aficioneta lleva al equipo en volanda y el efecto local el efecto local del Granada el efecto psicológico del Granada que es histórico con lo cual el domingo ahí están todos los componentes argumentos todos los argumentos y todos los componentes para hacer un buen hacer y mañana tenemos la última hora del Covid-19 que juega el miércoles el partido del Juventud de Badalona por la permanencia en la Liga CD bueno nos marchamos a bordo de nuestro Subaru después de automoción con Clínica Escandón esa clínica dedicada y especializada en el hombre porque al hombre nos gusta vernos bien muy bien claro que sí y con la sonrisa de Dendad nos despedimos hasta mañana gracias por su atención y muy buenas noches en Granada tienes la primera clínica médico estética que piensa especialmente en el hombre disponemos de aparatología y tratamientos de última generación tratamientos integrales para el hombre injerto capilar sin límite de unidades por sólo 2.900 euros con un diseño adaptado a la fisionomía del paciente y seguimiento posoperatorio incluido en el precio rejuvenecimiento facial con lifting sin cirugía corrección de arrugas de expresión modelación muscular y eliminación de grasa y eliminación de grasa localizada recupera ese aspecto que deseas clínica escandón tecnología e innovación al servicio de tu belleza en Dentadent todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-on-Fort rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadent tus clínicas granadinas de confianza Dentadent 100% granadinos